¡Suscríbete al canal! ¡Cuando él quiera! Cami es muy feliz con sus poderes en su familia de dragones. ¡Sí, sí, dragones! Pero un día recibe la peor de las noticias. Su mamá, la única camaleón como él, ha fallecido. Cami se queda muy triste y al faltarle su mamá ya no sabe quién es. Buscando una forma de sentirse mejor y de encontrar su identidad, Cami emprenderá un gran viaje por todo el mundo, donde conocerá un montón de animales de muchas especies distintas a los que intentará parecerse. Acompáñalo en esta maravillosa aventura y descubre lo que él olvidó. Siempre, siempre debes ser tú mismo.